Música Iniciamos septiembre, el mes en el que celebramos amor y amistad en nuestro país Colombia y queremos hacerte una invitación muy especial a ti que estás casado o que estás comprometido en matrimonio para una espectacular cena romántica que llevaremos a cabo en la ciudad de Bogotá el día 29 de septiembre a las 7 de la noche Aprovecha esta gran oportunidad para sorprender a tu pareja y recibir una hermosa palabra de parte de Dios Mayor información al 316-255-4997 con nuestros pastores Guillermo y Andrea Organiza Red de Parejas Fuego Santo Bogotá Bendiciones, estás en el devocional en los brazos de papá Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del padre Bienvenido Muy muy buenas noches En esta oportunidad quiero iniciar haciéndote una pregunta ¿Por qué sigues a Jesús? ¿O por qué no te atreves a seguirlo? Es una muy buena pregunta para empezar nuestro devocional Ya que de esa manera podemos entender un poco más acerca de qué vamos a tratar Nuestro devocional se titula Amigos y no esclavos Muchas veces las personas determinan seguir o no seguir a Cristo por diferentes razones Y una de ellas es por miedo Y en esta noche quiero decirte que a Jesús no le interesa que tú le sigas por miedo Nosotros debemos seguir a Cristo por temor Y no un temor en el que se inspire miedo Y quiero darte la diferencia Tener miedo es estar a la defensiva de que algo malo puede pasar si tú no sigues a esa persona En este caso a Jesús Tener miedo entonces es yo sigo a Jesús Yo busco de Dios Yo voy a la iglesia porque me da miedo que me castigue Dios Porque me da miedo al infierno Me da miedo esto No, Cristo no quiere esto Él quiere que nosotros le tengamos temor ¿Y qué es el temor? El temor es respeto Reverencia Voluntaria Cuando tú determinas obedecerle Cuando tú determinas vivir en santidad Porque es una decisión Tú lo haces Porque realmente sabes quién es Dios Realmente sabes la obra Que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario por ti y por mí Por eso Jesús no quiere esclavos Jesús quiere amigos El esclavo sigue a Jesús O pretende seguir a Jesús Por miedo al infierno Por miedo al castigo El esclavo no entiende el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario Recordemos el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16 Dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda más tenga vida eterna Si tú le crees a Jesús No debes seguirle por miedo Pues finalmente él por amor Ha hecho todo lo que ha hecho por nosotros Entonces Cristo no quiere esclavos Él no quiere personas que le sigamos por miedo Al castigo Por miedo al infierno Él quiere que tú y yo seamos sus amigos El amigo le sigue por amor El amigo sabe lo que tú vas a hacer O sea Tú vas a saber Lo que va a hacer Dios Lo que quiere de tu vida Porque no hay secretos Entre amigos hay confianza Puedes disfrutar de la presencia de Dios Le sigues independientemente de si hay milagros O no hay milagros en tu vida Eso no depende para que tú creas en él No depende de las bendiciones Si tienes o no las tienes Sino porque reconoces quién es Y aunque no lo veamos Cuando nosotros somos amigos de Dios Cuando somos amigos de Cristo Nosotros sabemos que él es todo lo que necesitamos Que si tenemos a Cristo en nuestro corazón Las demás cosas vendrán por sí solas Así pasemos necesidades Así no veamos los milagros todo el tiempo Así no veamos las bendiciones todo el tiempo Con tener a Cristo es más que suficiente Al tenerlo a él lo tenemos todo Porque ya no va a mostrar las bendiciones Ya no va a mostrar los milagros Va a mostrar el Dios de los milagros Los amigos son los que comparten Los amigos se disfrutan de la compañía Por eso él quiere amigos que le crean a él Por lo que es Por lo que hizo por nosotros Enviando a su hijo a morir en la cruz del Calvario Dios quiere que nosotros reconozcamos Que él nos ama Y por ese amor quiere que nosotros le sigamos Recuerda que en Proverbios 1.7 nos dice Que el principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Los insensatos desprecian la sabiduría Y la enseñanza No seamos insensatos Seamos sabios Temamos a Jehová Respetemos su nombre Obedezcamos Y sigámosle por amor Él te invita en esta noche A que lo conozcas como amigo Él no quiere esclavos Él no quiere a nadie que lo siga por obligación Cristo quiere que tú le sigas Por amor Quiere ser tu amigo Y mi amigo ¿Lo recibes? ¿Lo aceptas? Desde muy pequeño me dijeron Que tú eras el dueño Del oro y de la plata Y que se cumplían los sueños De los que te conocían Y profesaban tu nombre Que eras todo Aquello que necesitaba el hombre También me dijeron Que cuando alguien enfermaba Nada como la oración Y tu poder todo sanaba Que aunque estabas invisible Nada era imposible Que bastaba tener fe Y todo si hacía posible Y luego Te conocí Y comprobé que eras real Lo que habían dicho Estaba bien No estaba mal Que prosperas Que levantas Y que sanas al enfermo Pero hay cosas Que contemplo en las noches Mientras me duermo Por ejemplo Lo que siento Desde que yo me consagro Lo sigo sintiendo Me hagas o no me hagas un milagro Lo que siento Lo conoces Mis palabras son sinceras Que te adoro En la escasez O en la abundancia financiera Yo no puse condiciones Para empezar a seguirte Me bastó la cruz Y todo lo que por mí allí hiciste No te sigo Por lo que puedas hacer Si no por lo que hiciste En el Calvario Y en eso quiero creer Que seguirte Por los beneficios Eso me entristece Yo quiero al maestro No quiero a los panes Y los peces Yo te sigo No porque me sanaste No prosperaste Yo te sigo Jesús Porque me salvaste Por lo que pasó en la cruz Es que sigo tu sendero Por la sangre derramada Aunque yo no era nada Fue por mí lo del madero Yo creo Aunque nada pueda ver No depende de un milagro Para que pueda creer Yo creo Pues te siento aquí en mi ser Hoy te adoro con mi vida Aunque no te pueda ver Esta fue una producción De la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional Bajo la dirección De nuestros pastores José Manuel y Mayerli De la sede de Villavicencio Si deseas conocer Más de nuestra misión Visita nuestra página www.fuegosantomi.com Dios te bendiga